Hoy venimos a reclamar el tema de las cuotas, del atraso de las cuotas de algunas personas que se atrasaron en dos o tres cuotas para que a ver si nos pueden dar una refinanciación de las mismas, sin intereses obviamente, y por el tema de las cuotas, a ver qué nos dicen, por qué siguen aumentando las cuotas si el dólar supuestamente suben por el dólar y el dólar bajó. Estamos pagando algo impagable. ¿Han ya comunicado esta situación a las empresas? ¿Qué respuestas han tenido? Sí, lo que comunicamos solamente es por el tema de la defensoría, el reclamo que hicimos en la defensoría, las denuncias, ya cada uno que fue a hacer la denuncia tiene su fecha de audiencia y bueno, algunas personas han mandado carta de documento, en mi caso he mandado carta de documento a Fiat y me ha sido rechazada, el mismo caso en otras personas también. Hace tiempo, hace muchísimos meses venimos con el tema, desde el mes de mayo que venimos con el incremento de las cuotas a mil pesos prácticamente todos los meses. En enero del año pasado pagaba 3.300 pesos y en este mes de enero 9.600 pesos, pero hay casos mucho peor, hay gente que tiene cuotas de 14.000, 18.000, 20.000 pesos, es impagable. Hay gente que pidió su propia quiebra, hay gente jubilada que cobra 8.000 y la cuota es de 8.000, o sea, son casos sociales muy extremos digamos y bueno, realmente ahí alguien tiene que hacerse cargo y tomar cartas en el asunto. Somos más de 700 personas solamente en la ciudad de Santa Fe, pero hay grupos en Rosario, hay grupos en Reconquista, en cada nodo se va formando distintos grupos porque... ¿Se baraja un número a nivel provincial, por ejemplo? Básicamente lo que tenemos contactado nosotros son 1.200 personas, pero cada vez a partir de la página de Facebook también se va masificando, de otras provincias nos preguntan y vamos pasando la información de los grupos de WhatsApp de Mendoza, de Córdoba, Entre Ríos.